Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde tú encontrarás lo mejor de las noticias en el mundo de los espectáculos. También te queremos desear que tengas un excelente principio de semana. Y para comenzar, qué sorpresa nos llevamos cuando nos enteramos que la conductora Laura Bozzo y su novio Cristian Suárez habían adoptado en Perú a una pequeña llamada Yajaira de tan solo 9 años, la cual falleció, ya que sus papás antes de tenerla ya estaban contagiados de SIDA. ¿De qué cosas nos enteramos? Y quien podría gritar, yo soy niurka, pues es la cubana. Y es que después de que le fue terriblemente mal aquí en México con su programa, pues le está yendo extraordinariamente en Estados Unidos. Cosa que le podría abrir las puertas de Azteca América y también de una muy buena participación en la academia. Muchas felicidades. Galilea Montijo, la conductora de hoy, dijo que sí quiere ser mamá y que quiere tener mínimo dos bebés y que está en su mejor momento porque desea ser madre muy pronto y que está preparada para la maternidad. Esperemos que su novio, el político Fernando Reina, pues sea el padre de estos hermosos bebés. Y también esperamos que la tapatía deje de ser la novia fugitiva. La tigresa será sentenciada después de que hace cinco años fuera demandada por despojo y justificado por parte de María de Los Ángeles Gaitán. Y es que María sigue diciendo que ella pagaba puntualmente la mensualidad del teatro Fru Fru y que también sigue teniendo todas las pruebas para demostrar que la tigresa sí es culpable y que ella no puede comprobar ninguna inocencia. La actriz Jessica Koch y el productor Roberto Gómez Fernández ya no pueden negar que están pasando por un mal momento y que están a punto de separarse. Y es que a pesar de que ambos lo niegan, todo el mundo los ha visto llegar a diferentes eventos, cada uno por su cuenta. También la actriz ha puesto en el Twitter cosas de desamor. Este sería el tercer divorcio del productor. Y es todo por hoy, nosotros ya nos vamos, pero te queremos invitar para que nos sigas a través de nuestro Twitter arroba tvnotasmx y si quieres que yo te conteste arroba nat-tvnotas también te quiero invitar para que te suscribas a YouTube diagonal revista tvnotas. Yo soy Natalia Girón y esta vez TV Notas TV.